Hola que tal amigas y amigos de youtube espero que estes bien en este día y que la paz del señor este contigo Hoy les traemos un contenido muy interesante pero antes permíteme decirte que te suscribas y les de me gusta y activa la campana ahora comenzamos Hola que tal amigas y amigos bienvenidos nuevamente a mi canal soy Kava y hoy te traigo un contenido muy especial y se trata de esa moneda que ven en su pantalla Una moneda de 10 centavos de dólar del año 1960 letra D Pero antes de entrar en detalle permítame mandarle un saludo muy especial a toda mi gente latina de los Estados Unidos y a mi gente de Colombia que están escribiendo También un saludo muy especial a la gente de la República Dominicana y de Puerto Rico Bueno la moneda de la que estamos hablando es una moneda como esa que ven en su pantalla Es una moneda del 1960 y recuerden que esas monedas eran de plata El error que tiene esta moneda también es un error de doble acuñación Como les he explicado en otro video el error de doble acuñación ocurre cuando el dado en el troquel marca dos veces las letras o a veces el centro de la moneda Si usted tiene una moneda de 10 centavos de dólar que se pueda ver como si fuera doble Esa moneda tiene el error No vamos a abundar mucho Vamos a entrar en detalle sobre la moneda Esa moneda lo primero que tiene que ser del año 1960 Que tenga como se ve ahí en la pantalla la letra D en el reverso Y que presente el error doble acuñación La doble acuñación como lo dije es que se ve doble Las letras se ven dobles Este también es de plata Porque en esas monedas de ese año todas eran de plata Entonces les voy a presentar ahora a continuación una moneda certificada En grado MS69 con la casa certificadora NGC Que se está vendiendo entre 104 dólares Esa moneda no tiene error Simplemente es una moneda que por su brillo y su lugar de conservación vale ese precio Y también les voy a presentar a continuación una moneda que no está certificada Que no tiene error Que es una moneda común Pero se están vendiendo entre 5 a 10 dólares Así que ya saben La moneda que se busca que cuesta 1970 dólares Es una moneda de doble acuñación del año 1960 letra D Busca esa moneda mi gente Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil